Cielo aquí en Monterrey, hubo mucho viento y mucha mierda, quiero pensar que es por eso que está fallando así hoy, pero creo que tendré que hablarle de que a los proveedores tengo Total Play, es buen servicio pero si de repente la cagan. ¿Lo usas con Ethernet o Wi-Fi? Ah, Wi-Fi carnal, si, no, es que estoy muy lejos del Ethernet, ¿sabes? Vamos. No, 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 no. Es que con wifi siempre tendrás complicaciones, así tengas un buen de megas, si deja deseando mucho, con Ethernet hasta 10 megas se siente fue Ok Sabes, no sería mala idea, si he pensado eso, pero tendría que mover la tele O poner un repetidor Podría funcionar lo del repetidor Y es que antes yo tenía el modem en mi cuarto, y si fallaba menos, pero Yo igual me pasaba mucho mi sensor que era con los megas, y eso es también mi modem que está en el polo opuesto, pero me compré mi megas extensión de Pudiera funcionar, ¿eh? No sé si el repetidor funcione, yo igual te había comprado un repetidor, pero en mi caso, no ayudo de nada Ok, si estaba muy lejos me imagino Ah, mierda Están doradas con todo el resto, que lucho Ah, mierda Es que te lo mismo, si no se suelen Están adelante Eso significa ¿Qué es que yo hago? Sí, vamos Pues puede ser una buena Si, solo tenemos que encontrar la forma de subir Salad, ven Ayúdame a coger esto, podemos usarlo para tocar Ah, fíjate, antes distribuía la Destiny Pero sí, lo tenía conectado directamente al Ethernet, tienes toda la razón Y yo en ese entonces tenía 20 megas Uh, ya hace como unos 5 años Va, 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 muchas gracias Selena, muchas gracias de verdad Ya sabes que aquí eres bienvenida Eres parte de Batman Barra Inferior Amistad Es no libre Ah, señor Stream Elements, gracias Cuidado Yo me encargo No No, tiene muchos problemas Tiene muchos, muchos problemas Y no es que sea malo, bueno Todo juego no importa si es malo, bueno Si lo juegas con amigos es muy divertido El problema es que, por ejemplo Yo lo jugaba con mis amigos Teníamos un clan Y estaba chido, de hecho estaba muy chido Pero El detalle es ese que Pues El clan se disolvió prácticamente El clan se disolvió Muchos de los compañeros se casaron Y Luego ya no tenían tiempo Entonces Pues Literal Dejamos de jugar Destiny Además que las expansiones eran ultra Ultra carísimas Haz de cuenta que Si tú querías seguir jugando en la expansión Cada expansión te salía casi en 39 dólares Casi 40 dólares de expansión Y cada expansión salía cada 3 meses Entonces 40 dólares cada 3 meses Más el plus Más los servicios O sea, si era mucho Es mucho dinero ¿Qué? ¿Matarme otro? No, pero tienes que admitir Que son bastante molestosos Tienes razón en eso Oye, dame la mano ¿Y para qué se supone que servía la expansión? La expansión te permite Haz de cuenta que Los personajes suben algo que se llama luz Tienen niveles de luz Y haz de cuenta que Si tú no tenías la expansión No podías subir la luz Y no podías acceder a las nuevas áreas Entonces Podías jugar PvP y así Pero Bien chafa Entonces pues sí Si querías seguir jugando Y querías estar al día Necesitabas Entonces si querías avanzar Necesitabas pagar Y pagar Y pagar O sea, era como un Genshin Pero con más cobro Sí, sí, sí Literal De hecho También tenían También tenían Sus propias Gachas Donde tenías que tirar Para conseguir Loot especial O exclusivo O si no Podías pagar Para tenerlo en automático Pero era mucho dinero Que tenías que pagar O sea, tenías que desembolsar Mucha lana Entonces pues Una cosa era con otra O sea, de por sí Pagabas ya muchas cosas El servicio no era muy bueno Y por ejemplo No podían estar más de 16 personas En un mundo Y había misiones Que ocupabas así De mínimo a 8 Para poder completar Jefes fuertes Entonces Sí, era como que Pesado Cansado Difícil Y sin un clan Se suicidaron Sí, entonces Sí, sí está chido O sea, lo jugué Yo creo que como unos 6 o 7 años Tengo como En el Destiny 1 En el Destiny 1 Tengo alrededor De unas 6 mil horas De juego Y en el Destiny 2 Completé como 3 mil horas De juego Este Más o menos Te puedo decir Que sí Lo jugué mucho 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 Y me encantaba Jugar con mis amigos Pero Te digo que poco a poco La gente Pues los compañeros Se empezaron a casar O ya no se juntaban Y luego Tenemos un compañero Que era muy bueno Pero Era como que No, si hablan mucho Me voy a salir Sí, era como que Muy exigente Y Hubo una vez Una partida Que pues Me estaba O sea, me estaba Muriendo Madlo 2 mil 2 mil 2 mil baros Es mucha lana Mister ¿Qué dicen? Me salió Oye, pero 2 mil baros Son 2 mil baros Mister Es mucho dinero Yo Fíjate que yo Yo juego Yu-Gi-Oh Juego Yu-Gi-Oh De cartitas En el celular Está muy bueno Lo disfruto mucho Me gusta Mucho Como pasatiempo Está Bastante bien Pero Sí, no es O sea, sí Sí me he llegado A gastar unos 100 pesos Yo creo que sí Pero normalmente El dinero de eso Lo uso con Junto Google Google Answers O Google Rewards O sea, juntas Haces como encuestas Y con las encuestas Pues pagas El O sea, se pagan Las Las moneditas ¿No? Pero Sí, no Creo que a lo mucho Le he metido como 25 pesos reales Trato de no gastar dinero O sea En ese tipo de juegos Porque Pues es un juego electrónico Eventualmente El día que cierren El servidor Me voy a quedar Sin mis Sin mis cartas O sin las cosas ¿Verdad? Que no creo Konami Ha alimentado Bastante bien El El juego Lo ha nutrido Bastante bien No te voy a decir Que es perfecto Pero El mínimo Le echan ganas Meten banlist Está interesante A mí siempre Me ha gustado mucho Y yo Así es que Jugarlo en línea Está con ganas Y pues ahora Que está Solía ir a una plaza Que queda aquí En la ciudad Que se llama Garibaldi Que es como La friki plaza De ahí De la ciudad de México Entonces te juntabas Con gente Este Que pues también Eran medio frikis Jugabas con ellos Se ponía chido ¿Cuánta munición Tienes? Ah ya sé Porque estaba fallando Viejo Es que mi cuñado Bajó el Fortnite El único juego Que me impresiona Este la Con todos los años Que se ha mantenido Vivo Es como El cabello De los juegos Listo Está bien Está bien Mira Ya sé Porque estaba fallando Viejo Es que el Fortnite Se actualiza bien seguido Mi cuñada Es la hermana De mi esposa La chiquita Y juega aquí En la casa Juega Fortnite Y esa mamá Se actualiza Cada 15 minutos Por eso Me estaba cortando En el internet No era el Pinches Madres Eso es como Me caga el Fortnite Ni está bueno Ni está divertido Lo jugué un tiempo Con unos amigos Para poder Este Pues para pasármelo Chido Uno de los compañeros Quería streamear Y en ese entonces Apenas empezaba a streamear Y le gustaba mucho A mi la verdad Nunca me ha gustado No soy bueno No me gustan No me gustan Casi no me gustan Los juegos online Hay más de ellos Muchos más Acabemos con los Antes de llegar a la moto ¿Tienes más granadas de uno? Sí Desde aquí puedes Medio instacionamiento Mira hacia donde voy Y arroja las granadas Delante de mi entetido Si me pasa con mi sobrino Luego se pone a borrar Y redescargar El Fortnite Y el Warzone Y son horas Y horas de descarga Sí hijo Ah ¿Tú puedes ver las Fortnite? A mi la verdad No me gusta Nunca me ha gustado No me llamo la atención Ahorita solo juego Apes de Overwatch Tengo que dormir Overwatch ¡Jaja! El Overwatch, fíjate que lo jugaba mucho con el buen Silver y las marmotas donde estaba el equipo. No se suponía que ya iba a estar arrojando. Ahorita ya implementaron el crossplay en el Overwatch y ha sido una ola de bullying de los cerdos hacia los de consola. Sí, me imagino. Normalmente, la verdad es que sí, por ejemplo, PC sí tiene mucha mucha ventaja sobre los de consola. Simplemente por el control. El control les da demasiada ventaja. En consolas tienen el auto-aim o auto-apuntado. Entonces, la verdad es que en ese aspecto el crossplay sí es una ventaja muy superior para los de consola en ese aspecto. Pero si peleas, si juegas con alguien que tiene un mouse o un teclado y puede girar rápidamente la pantalla, te puede dar la vuelta a la partida muy fácilmente. Y te lo digo porque yo jugaba así, yo jugaba con control y un amigo jugaba con computadora y se los bailaba pero sabroso. O sea, era muy bueno la verdad. Yo la verdad soy muy manco para esos juegos. Soy malísimo para los juegos así online. Más en ese aspecto. Fíjate que casi nunca se siente el survival. Ese juego me gusta mucho pero casi siempre hay balas, casi siempre hay cosas con que curarte. O sea, nunca sientes realmente que estás en peligro. O sea, a lo mejor en una dificultad más avanzada, este es en difícil. Y la verdad no está tan difícil. Sí me hacen mucho daño, eso sí. Me hacen más daño. Pero así que tú digas, no mames, siento que me voy a morir todo el tiempo. Me muero más haciendo pendejadas. Me matan más literal haciendo, de que avanzando en la moto a máxima velocidad me muero más. Estas son unas caseras están de lujo. No sé y no sé, no sé. Ya te vi. Ah, ya te vi. ¡Muéntame, muéntame! En sí no sé qué determinan como dificultad. si es el daño, la inteligencia de la ya o limitar los recursos si porque realmente no no creas que se siente así de que no mames, me estoy muriendo siento que me muero más si hay enemigos más más duros, eso si, si hay enemigos más duros, pero no es pa' tanto uy, esa motocicleta del feto me mola más chido lo que sí está bien de hueva es eso de que la construcción, pues yo creo que si el juego comprende de que, ah, pues ocupas más vida, pues voy a hacer más curación ah, ocupas más esto, bueno, voy a hacer más esto, pues es mucho o sea, y en automático que vaya transformando oh, los sitios ¿qué te pasa? no lo sé, es que recuerdo el día en que te conocí disparaste mi arma al aire para enfrentar a esos idiomas si te asustaste el tanto que no dejaras de temer pues muchas cosas han cambiado ya, larguémonos de aquí ¿qué te pasa, Sarah? ¿qué te pasa, Sarah? ¿qué se supone que significa? oye, escucha entiendo, cambiaron muchas cosas todos los que conocimos me dieron pero eso no explica ¿no explica qué, Deacon? ¿por qué todos ellos me llaman la bruja de la isla Wizzle? mira, eso me importa un carajo, yo... nada me pasó que no le haya pasado a cualquier otra persona del planeta si, bueno, si te dices el Deacon algo que no me gusta de estos juegos es que son muchos de echarse una hora de cinemática y de ahí echarse una hora para otra cinemática sí, la verdad, de hecho sí o sea, está padre, pero sí llega un punto en que ya estás cansado o sea, porque tengo ya tengo un buen rato que ya ya lo quiero acabar, o sea primero empecé de que, bueno, pues voy a hacer caso ayudar a la gente, proteger personas pero sí llega un punto en el que todo el tiempo era lo mismo o sea, lo mismo de ir a lo mismo, ir a lo mismo, ir a lo mismo y luego de repente vas y te dicen ¿sabes qué? mataron unas chavas, tienes que ir a ayudármelo vas y los ayudas oye, ¿sabes qué? mataron a nuestros chavos y ahí vas y luego, oye, ¿sabes qué? es de que, oye, ¿sabes qué? yo no estoy avanzando en nada, carnal ya me voy a la verga de aquí entonces, eh, es ganar, ganar sí está padre, está divertido pero aún así es, es mucho o sea, yo ya soy una persona mayor tengo 32 años y la verdad prefiero experiencias cortas pero que aporten a largas que no me aportan mucho entonces... ¿te puedo dar las gracias? ¿sabes? solo quiero que sepas no hay mucho que necesitar de esto y en play últimamente se han concentrado más en desarrollar la novela que la jugadita fíjate que sí, de repente meten mucha cinemática pero... la verdad es que... eh... mira, yo tengo el play 4 y tengo la Switch y se ve que va a estar chido es el de Ratchet & Clank ah, sí de hecho, tengo el Ratchet & Clank 1 el de play 4 igual... a lo mejor me lo doy primero que el Sekiro es que el Sekiro lo quiero guardar porque viene el... viene, por ejemplo ahora que compré el Elden Ring lo voy a tener día 1 entonces la verdad es que lo quiero streamear día 1 aquí en el canal y antes de eso me voy a meter a un maratón con Bloodborne con Sekiro ¿cómo te fue? ¿Hablas de la teniente Whittaker, sargento? oye, no, no lo dije en serio solo... es entre nosotros, ¿no? para pasar el rato sí, bueno, muestra algo del espejo sí, sí, como dije no era en serio en serio y Cabo Saint Jon hola Cabo que tal ahh, ya vienanme armas chidas, carnaaa estoy ahorrando para que me den... armas más chidas Fíjate que puede ser que sí. Pero la verdad es que yo agradezco mucho que todavía no hayan salido tantos títulos así matones porque pues uno puede guardar un poquito de dinero yo sí me quiero comprar la play 5 pero yo creo que un poquito más adelante de perdido un añito más un añito o dos más nada más que cabe estoy estudiando la especialidad ¿Qué ocurre? Viejo, ¿puedes creer esta mierda? El maldito Capitán Koury me tiene en labor de vigilancia ¿Cómo? Si algo le fuera a ocurrir al Doc en medio de un lobo esto Sí, yo, es una mejor difícil pero estoy convencido de que lo tienes bajo control ¿No es así? Sí, sí Oye, ¿qué ocurre contigo, viejo? ¿Tienes algunas llagas o algo así? ¿Necesitas que el doctor te envíe? ¿Qué? No te escucho Solo estoy bromeando, viejo No siento dolor, el Doc me tiene bajo el efecto de oxigodona, esa mierda es fuerte Estoy bien Estoy bien Oye, acabo de ver a la comida Intentaba obtener algo del doctor Sí Sí, pensé que quería saber Bueno, gracias Qué chismoso el gato ¿Estás bien? Vas a estarlo Solo no comienzas peleas en bares No lo puedo prometerme ¿Sabes? Me parece Estaba pensando Ha pasado algo de tiempo desde que estuve en la mierda ¿Qué pasa? No estoy abriando Tengo que quiero 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 comprarme el Play 5 ¿El cuál? ¿De las tufos 2? Claro, de hecho también está en el canal Lo tengo completo, carna Si te lo quieres Si te lo quieres Si lo quieres ver Lo tengo todo en el canal de YouTube Me gustó Pero ¿Qué ha estado antes en la mierda? ¿Qué ha estado antes en la mierda? ¿El matrimonio? ¿Pero no es esto? ¿Qué ha estado en la mierda? ¿Qué ha estado antes en la mierda? ¿Qué harías? Siento que me dejó Ah, es vato es gay Este Siento que el final me dejó Muy seco O sea Siento que me dejó muy seco Muy seco porque Planteaban como que el hecho de De una venganza Y la verdad es que No, o sea No se concretó nada Ni hubo venganza Ni nadie mató a nadie Este Si hubieran muchas cosas Que se quedan como muy cortas Siento que el juego Se queda muy corto En muchas cosas En muchos aspectos Se queda muy corto Este Trata de abarcar mucho Pero no abarca nada Y hay un dicho Y hay un dicho Que se llama Que el que mucho aprieta Poco abarca Para celebrar Entonces Te digo que Yo siento que No está mal Este No está mal De hecho mecánicamente Es una pasada Se juega Yo creo que Yo creo que la mayoría Que vio al final Se quedó con ganas De rematar a la doña Claro No, hubiera estado chido Que lo dejaran jugar un poquito Entiendo que ese fue el motor Para moverlo todo Pero Creo que yo Él merecía algo Un poquito más Fíjate Ese sujeto es gay Súper gay Que mamás Incluso pudieron darle Más historia A Joe Todo el relleno De la Bárbara Regín Lo pudieron vender Como Sí Yo estoy contigo Estoy totalmente contigo O sea Ponle La verdad es que Me fascina El personaje de Abby Me caga Es un personaje horrendo Es un personaje vacío Horrible Espantoso No sé Por qué Lo metieron a huevo Este A mucha gente le gustó Qué bueno A mí no me gustó Nadita de nada Este Pero bueno Hay gente que lo disfrutó Muchísimo Está muy bien Cada quien Este Qué bueno Que lo hayan disfrutado Pero A mí la verdad La verdad No O sea No Sinceramente Y honestamente No Siento que fue Muy muy feo Siento que no No O sea Mecánicamente Está bien Y todo Pero La historia Es muy mala La historia Es muy mala A Dina Le pasan muchas cosas Terribles Y mágicamente Nunca le pasa nada Hay muchas cositas Así que yo sí siento Como Qué mamadas O sea Sergento Qué mamadas Así como que literal Así literal Qué mamadas O sea De verdad Es como No le va a pasar nada A Dina Y mágicamente A ellas no les pasa nada A uno de los personajes Le disparan en la cabeza Yo lo vi Y después Él al final Cojeando Como si nada Así de que Ah sí Sobrevivía El disparo en la cabeza Claro Claro Que sí ¿Qué tal te va? Daño Alcance Cadencia Cartucho Cartucho Está en igual Lo único que sé Es que no quisiera Que me agarrara A golpes Flavis No carnal La neta no Quiero comprar esta Pero no me la quiero equipar No es el uso de tus derechos De la segunda enmienda ¿Verdad? No es el uso de tus derechos de la segunda enmienda ¿Verdad? No es el uso de tus derechos de la segunda enmienda Me gustaba el escopeta Igual tuvo mucho odio por la gente Por el hecho de que quisieron Sí o sí implementar el gusto Por el género de la morra esta Sí, realmente eso no importa O sea, pero siento que está como muy de relleno O sea, la historia de Abby está muy estúpida Siento que está mal contada y estúpidamente contada No se puede hacer nada sin un sintetizador de Abby No se puede hacer nada sin un sintetizador de Abby ¿En serio? Sí, tengo que lograr todo Ok, todo lo que tenemos que hacer es encontrar un camino cruzando las montañas Sí, es cierto, eso sería imposible ¿Tú conoces un camino, ¿no es cierto? Claro ¿Me puedes llevar? ¿Es un labor de un trinito? Sí No, eso es lo que quiero decir No, no sé ¿Entonces? Bueno, no sé ¿Me vas a llevar o no? Claro Claro Sí, claro Sí, queda Oye ¿Dios y dices gracias una vez más? Oh, sí, sí, sí Mira Si te fijas Él es principal Se ve bien Ella también es Es que quisieron suplir al personaje principal Con un personaje terciario Y entre los vacios La milagrosa suerte De que todo lo arregla Co Sí, de hecho Hay varias veces donde atrapan a Ellie Y dices No, ya mamó O sea, esto ya es el final O sea, ya mamó Y mágicamente cae alguien del techo y la rescata Y mágicamente pasa algo y la rescata Coronel Capitán Sí, saldremos para recuperar el equipo que necesito Ya veo Hay avanzas en tu trabajo Sí Gracias a ti Digo, el cabo St. John He avanzado significativamente Gracias por asignarme a mi proyecto, capitán Muy bien Tenía que vivir también ha avanzado Dice estar listo para probar su arma química al final de la semana Eso escuché La mía escala está pronto Te das cuenta de que eres más valiosa que cualquier pieza del equipo Las facciones sí están chidas en los personajes No se sienten tan genéricas en este juego Sí, hasta eso no se sienten tan genéricas, fíjate La verdad es que sí Sí, sí, de alguna manera te empiezas así como que encariñar con algunas Estos vatos, la verdad, no Pero cuando estuve con Iron Mike sentí me agradaba No señor, los saludos, los rangos y los uniformes, al considerarlo parece algo sin sentido Oye, si estuviste en el ejército deberías saber Eso fue diferente ¿Cómo? Bueno, había más gente en el mundo, no sé Tener una milicia tenía más sentido Creo que ahora tiene más sentido ¿Por qué? Aquí afuera es un completo caos Necesitamos orden y disciplina o no lo superaremos Sabes, he estado en muchos campamentos que están bien sin tener a un coronel pisándoles los talones ¿Sabes qué es gracioso? Que los uniformes y los rangos no tienen sentido ¿No o qué? Solía pensar lo mismo de su público Ustedes tenían rangos como capitán de luta, presidente Y llevaban reciñas parches y tatuajes como uniformes Y cuando rodaban juntos parecían un ejército Bueno, excepto por las barras y los ojos Ahora que lo dices, sí, entiendo a qué te refieres ¿Sabes? En realidad me sorprende que no usaras el chaleco cuando llegaste al campamento No creí que nada te haría reanunciar a él, ni siquiera el fin del mundo Bueno, mi chaleco, tendré que ver si el coronel me deja cambiar de uniforme Esa es la cuestión, claro ¿A dónde vamos? A Taino Lake Hay un viejo camino del servicio forestal que pasa por la base oeste del monte Wilson Bien ¿Estaba ahí cuando viniste por el paso? Sí, pero los soldados que estaban ahí tenían problemas En teoría creo que ese juego acababa con final abierto Pero ya no sé si harán una segunda parte Mucha gente rumora que sí, pero no creo Tenemos órdenes de no dejar que nadie... ¿De no dejar que nadie qué, cabo? Lo siento, señora, no vi que lo que te... Es el coronel, nos ha dado órdenes de vigilar a cualquiera que quiera fugarse ¿Me está acusando de quererme fugar? No se me ocurre Entonces fuera de mi camino La morra La morra Es que PlayStation solo saca títulos cuando se sienten en peligro o cuando quiere competir con los otros Sí, porque por ejemplo... Bueno, algo que es muy bueno en la industria es... Es el hecho de tener este... Digamos que siempre guardan lo chido a su conveniencia Sí, por ejemplo, a mí me gusta mucho que haya competencia Al haber competencia tienes una industria muy saludable ¿Ves? Nintendo técnicamente no tiene competencia Y el vato sigue sacando juegos Nintendo sigue sacando... Y tú dices... Ya ni van a sacar nada Y por ejemplo, este 3 me sorprendió Tenían años... Revivieron tranquilices, por ejemplo, Advance Wars Ya lo tengo pre-apartado para diciembre El Mario... El Wario Wars lo compré con mi hermana Nos va a llegar ahora en octubre Sí, sé lo que sé Este... El No More Heroes 3 Viene Shin Megami 35 O sea... Eso no... Eso me gusta mucho Es salud de la industria, me gusta mucho Entonces tengo mi Switch Tengo la Fren Tengo la PC Lo hice Y entonces... Y así... El brazo de Busser se jodió Y tuve que... No iba a dejarlo morir Así que... Lo vi luchar para seguir adelante Cuando no tenía razones Ninguna maldita razón Y supongo que no quería... No quería decepcionarlo Así que... Pero sí, de hecho, por ejemplo, se rumoraba... Ahora con Elden Ring No sé si lo vayan a hacer exclusivo de Play Fue cuando en realidad quise... Cuando en realidad quise matarme No, en serio, pero... Entonces recordé que aún tenías mi anillo de los Mongrels Y... Pues está bien Mira, yo la verdad estoy muy feliz Ah... No ocupo mucho Y la verdad no puedo tanto como antes Exacto Así que está chido Las cosas mejorarán, ¿no sabes? Sí Sí Podemos ganar esto, Dito Sí podemos Intentas convencerme a mí O a ti Así es que... Debemos estar cerca, ¿no? Sí, estamos llegando al túnel Tielsen Así es que tener... Tener poquito de todo ayuda bastante Y así puedes jugar todo y... Tener poquito de los títulos que ya quiero ver es el God of War y el Gears of War Es un War Fíjate que el God of War yo creo que va a salir hasta para Play 5 O sea, yo creo que unos dos años más Estoy seguro que la van a retrasar Es un juego pesante No necesitan ver si muere Pratos Y otros para saber si murió el hijo o el amigo Por Dios, ¿qué diablo es eso? Eso Es un sigilo Es una señal de apertencia de los muertos ¿Qué es un muerto? Claro Los muertos eran un culto Se cortaban, adoraban a los freakers Querían ser como ellos Y... Ya viste lo que pasa si no querías unirte a ellos ¿Qué haremos si nos los topamos? Alucinante por eso Ya los maté a todos ¿Me ayudarás a moverlo? Sí, sí, ok Vamos, ahora No, yo creo que tanto el God como el Fears Son su as bajo las mangas No los sacaran hasta que sientan que deben hacerlo Sí, no, iban a tardar Oye, espera Esto está un poco apretado ¡Rayos! Ya entiendo por qué todos abandonaron sus autos Esto no es nada Hay un túnel en la vieja carretera Belknap Que Buser y yo pasábamos siempre El tránsito estaba detenido Desde el punto de control de enero Por más de un kilómetro Cuando... Calvaron todo Suena horrible He visto cosas peores Pero sí Pero sí, te digo Yo también creo Por ejemplo Xbox Tiene que sacar el Halo pronto Porque la gente se va Se va a empezar a desesperar Oye, esto parece familiar Creo que hayan hecho el Free To Play Sí, sí, aquí arriba Les va a ayudar mucho Pero aún así Es mucho Yo creo que va a tardar un buen rato Un buen rato Y eso está bien Pero pues yo por ejemplo Con Xbox Yo siento que no No vi nada de golpe O sea, no vi nada así interesante Que a mí en lo personal me llamaron Ya está anunciado para diciembre Sí, carnal Pero no sé Yo la verdad no creo que salga para diciembre Para diciembre probablemente salga El Free To Play que te digo Que es como el Warzone Pero de Halo Y ya en ese entonces A lo mejor saquen algún capítulo O alguna parte Es que es muy pronto Para que haya salido Muy, muy pronto 343 Industries Es una gran compañía Pero aún así es complicado Ok, bien Aún hay energía aquí Sí, no me sorprende Hay una matriz solar en el techo principal También escuché rumores sobre un generador a base de energía nuclear Pero nunca lo vi Ok, ¿y cómo diablos vamos a entrar? Ven, te mostraré Si tienes tu tarjeta Como dijiste Sigue encendido, ¿cierto? Sara Irene Whitaker Identificación 20-07-65-9 Buenas tardes Sara Irene Whitaker Bienvenida al centro de investigación de Cloverdale En Ironwood Su último vicio de sesión Fue hace 751 días Por favor, esperen Sí que tenían más tecnología De la cara Pues puede que hagan lo mismo Que en el Ciberbo Están siendo presionados Por los ejecutivos Y terminen sacándolo A la fuerza El problema es que, pues ya sabes Si hacen eso Y apresuran Si apresuran mucho el desarrollo de ese juego ¿Qué pasa? Nada Puede que todo salga mal Maíz Mira cuánta comida hay aquí Debería estar Seco Es el sistema de irrigación Está automatizado Así que mientras el sistema de energía funcione Esto es autosustentable Vaya mierda Este lugar tiene todo Tiene comida Tiene agua Tiene energía Tiene una maldita valla alta Me sorprende que Nadie habita aquí Es como dijiste La energía sigue encendida Esos son 8000 voltios Diciéndoles a todos Que se vayan al carajo ¿Ves? ¡Vamos! Ma, miren Las armas cambiar Sí, pero ojalá salga algo pronto Me gustaría mucho ver Ver algún anuncio fuerte Por ejemplo Play Va a tener un Stead of Play pronto Y se rumora mucho Un juego que se llama Abandon Que está a cargo De buen Kojima Y al parecer Es como un Silent Hill O algo parecido Ese también me llama la atención La verdad me gusta mucho Play Porque siento que ahí puedo jugar juegos más Más maduros Agáchate, agáchate 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 Claro Hay una Con Nintendo Me gusta llamarlo La ley del mínimo esfuerzo Hacen ports Y los venden A 2000 pesos O por ejemplo Que ahora El port del Skyward Sword Va a costar 1200 pesos Carna Eso es una mamada O sea Sí, la verdad es que sí, me gustaría conseguirlo, jugarlo y a ver qué tal está, no lo he jugado, me gustaría, dicen que pues uno no se puede quejar si no lo ha jugado, capaz sí me gusta, pero la verdad lo dudo, sí se ve muy feo, o sea se ve, no feo, se ve aburrido, se ve súper aburrido, el simulador de caminata de Uber Eats, ya ves que Kojima no me agrada mucho como diseñador, me gustan mucho los Metal Gear viejitos, pero siento que después del Metal Gear 5 se la jaló demasiado, Qué chido, debe ser caro, suena bien, ojalá lo pongan en descuento, mucho descuento, y tal vez lo consiguen, No lo sé Los mataron Sí, puede ser que sí, debe de estar, como no pegó, fíjate que lo que estábamos platicando una vez en un podcast que tengo con un amigo, este... Por ejemplo, el... Se rumoraba Se rumoraba, o bueno, la cantidad de ventas que tuvo fue aproximadamente 40 mil unidades en PlayStation, 40 mil, es bien poquito, o sea, 40 mil personas compraron Death Stranding nada más, Probablemente unas 10 mil más en... hasta que salió la versión de Compu, pero también dice que no llegaba ni a las 100 mil ventas, Entonces te digo, no creo que haya vendido mucho, o sea, Ya ves que quieren sacar nada, quieren sacar una edición especial de Death Stranding Director's Cut, ¿Por qué? ¿Cómo la llaman? ¿Airee? ¿Por qué Airee funciona en la entrada principal y no en la puerta principal? Honestamente me sorprende que siga funcionando, recuerdo que los chicos del Departamento de Informática se quejaban constantemente porque se caía el sistema y... Eso era en cada mantenimiento semanal y ahora han pasado, ¿qué, dos años? Es porque hay alguien aquí adentro, hay gente aquí adentro Sí, sí, yo también quiero ver si lo puedo conseguir usado, estoy seguro que lo van a terminar regalando en el... en el Plus ¿El Bioshock? ¡Claro que sí! De hecho también lo tengo para PC, a ver si... si... si ustedes quieren o les gusta, me lo puedo aventar para PC No sé por qué no está funcionando Oye, Sara, ¿recuerdas que dijiste que nadie entraría aquí? Sí, ¿por qué? Tal vez ya están aquí Hijos de puta Tenías razón, los cabrones me dejaron afuera ¡Oye! ¡Oye, déjanos entrar! ¡No te vamos a lastimar! ¡No vinimos a quedarnos! ¡Déjanos entrar! Oye, ¿hay otra forma de entrar? Sí 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 tengo una idea, vamos Así es que sí Hay una escalera de emergencia en el edificio de mantenimiento Pero ¿por qué no bloquearon esa también? Ah, yo creo que va a tardar un rato, Carmen Ellos bloquearon algo, tal vez puede ser un problema técnico Y las escaleras de emergencia no se pueden bloquear, son protocolos de seguridad de Cloverdale Ese es el detalle, que si hacen bien las cosas Si hacen bien las cosas probablemente no tarden tanto, pero... Ahí está Yo prefiero, sinceramente prefiero que se tarden cuatro años y salga un buen juego A que en dos años salgan una cagada Ah, buen disparo ¿Lo habías hecho antes? Sí En sí lo anunciaron porque se va a promocionar junto con el nuevo motor gráfico Ah, eso me agrada, el nuevo motor gráfico El detalle es que pues ya van a empezar a salir juegos más para la nueva generación Ya no van a ser tan intergeneracionales Y te van a obligar ahora sí a hacer el salto al Play 5 o al Xbox X No sé qué es lo que pasó en el estacionamiento No hay forma de que alguien haya podido atravesar la reja Conozco a estas personas y si Jim está ahí nos dejara pasar ¿Jim? 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 Jim el que casi me disparó cuando intenté romper esa vez No, no, no No, la verdad es que los juegos de Bioshock siempre son buenos Yo tuve mis dudas con el Infinite y me encantó Buenas tardes, Sara Irene Whitaker Bienvenida al Centro de Investigación de Cloverdale en Ironwood Su último inicio de sesión fue hace 7 minutos Por favor, espérense ¿Ves? Te lo dije Debió haber un error o algo así ¿Listo? ¡Fansueno! Escóndete ¡Ese hijo de puta! ¿Te decidís? Sí ¿De el Infinite? No, fíjate que no Mi buen amigo Silver es el que se lo acabó O sea, el Che tiene los DLCs Si puedes dispara a los malditos Su voz me está volviendo loca Advertencia Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos Advertencia La fuerza letal está perfecta Ya voy Creo que no era necesario lastimarlos, pero bueno Solo que el aire aclararán muchísimas cosas ¡No, no, no, no! La policía está en la vida Retírense y no será lastimado Sí, solo sé que prácticamente es un inicio y un comienzo Por cada niña o por cada universo que se reinicia Se supone que hay un Big Daddy y hay un mal, por así decirlo Está interesante De hecho, el 2, a pesar de que digan lo que digan, a mí me gustó muchísimo A mí me gustó muchísimo Advertencia Está permitido usar fuerza letal contra los intrusos Advertencia La fuerza letal está permitida Está despejado Lo extraño es que sí Le di en la pierna y se murió Pero le di en todo el armamento No le pasó nada Alerta, alerta Se llamó a emergencias La policía está en la... No se abrirá No me hacen de armas El 2 es una maravilla Porque al final te hablan de otros distritos de la propia ciudad O sea, te cuentan un después del dios Opuno Sí, se supone que es un antes y un después, ¿no? O sea, sí está... Sí está impresionante Qué chido A mí lo hay hecho que la verdad me gustó mucho Creo que es una chulada de juego Hay muy pocos tipos de ese juego A pesar de que no tendía... No tendía tanta potencia Sí, era un juegazo Pero juegazo Y ahora no se ocupaba mucho Creo que la historia que contaban valía más la pena Que... Uy, muchísimos juegos que he visto Esta es una alarma de nivel 4 Se hicieron múltiples disparos Personal de seguridad Espera Diríjase a la visita Sara Ayrin Wittaker 20-07-6-59 Sara Ayrin Wittaker La seguridad fue violada Cierre de emergencia del centro del club Es como el fallo Fíjate que a mí me gustaría aventarme Me gustaría acabarme el New Vegas Lo tengo en PC Pero no sé qué tantos bugs traiga Ya cállate, por favor No debieron haber bloqueado la seguridad interior ¿Estás listo? Sí, pero esta vez Déjame ir primero Oye, está listo Entremos un... Va a salir uno llamado a tomear La policía está en juego Se ve a la escena ¡Uuuh! Bien ¿Cómo se llama? ¿Atom Heart? Ok, dele feo Alarma de nivel 4 Se hicieron múltiples disparos Personal de seguridad Diríjase al edificio ¡Uuuh! ¡Ahí no se ha hecho! Adverten No usar fuerza letal contra los intrusos Apenas te asomen Apenas te asomen Están muertos A ver qué tal les queda Fíjate que el Fallout 76 Sí siento que fue una cagada Es que tuve la oportunidad De probarlo Y sí Va, va, va Lo voy a buscar Bueno, justo como dijiste Han cambiado muchas cosas Atom Heart Fíjate que todos los días Se aprende algo nuevo No sabía, eh Desconocía de esa información Investigación clasificada del virus Mira Benzara A tú que sabes De esas cosas de ciencia Yo también Pero en este juego Soy moto Soy hombre moto Así es que Zero Fire Este rifle me gustó Me gustó mucho Qué bueno que Me lo pude comprar Y también Es que es de los juegos Que se ven que serán oro Pero las compañías No le dan el mérito Que merecen Ese es el problema Que Si no les dan la oportunidad De desarrollarse Van a ser cagadas El otro que también se ve Que va a estar buenísimo Va a ser el Breath of the Wild 2 Se ve muy diferente A Breath of the Wild 1 Breath of the Wild 1 Me aburrió mucho Me gustó Pero Siento que le faltó mucho Me gustó Pero aún así Lo sentí muy 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 aburridito O sea Muy vacío Muy hueco Hay muchas cosas ¿Deje del celda? Sí Sí Se llamó a emergencia El Breath of the Wild ¿Qué va a salir? El 2 ¿En serio? La lucha en el E3 Se ve buena Acceso denegada Sara Airy Su advertención De seguridad Fue esta Para obtener ayuda Consulte a un administrador De sistemas Maldita ¿Podría subirse ahí? Escucha Quiero que vayas allá arriba A detener los disparos Mantén su atención Cuando todos estén viendo Hacia arriba Entraré de ese ki Y los tomaré por sorpresa Ok Ok Si es un plan muy bueno Advertención Está permitido Usar fuerza letal Contra Yo el Breath of the Wild Nada más desde el principio Del juego Pero en sí La mecánica Es muy similar Al Gensin ¿No? Sí Ok Literal Sí O sea Sí Literal De hecho Yo le llamo Breath of the Waifu Porque Es como Breath of the Wild Pero Con waifus La policía está en camino Retírese Y no será lastimado Va a reactivar Con tu mano en el lector Espera ¿Qué haces? Ya entré Loquearon la seguridad Pero olvidaron los códigos De administrador Puedo darte un código temporal Aquí está Dicón Personal de seguridad Diríjase al edificio Sí Perdón Tu nombre completo Y el siguiente número 5429009 ¿Entiendes? 5429009 ¿Está bien? Advertencia Está permitido Usar fuerza letal Contra los intrusos Advertencia La fuerza letal Está permitida Bueno Pon la mano Pon la mano Cuadro Maldita sea Lo único Que no me gusta Es lo de la estamina Es como un relleno Para que me bajes En lo que buscas Aumentar Sí Pues sí Para que Pues de alguna manera Te obligan A investigar Y a buscar Y a avanzar Está chido Pero aún así Sí Espera hasta que Atraiga su atención Y entra Oye No te rieses Se hicieron Múltiples disparos Personal de seguridad Diríjase al edificio de madres Bien Vamos Vamos ahora con cuidado Con cuidado Dijo Muchas gracias por pasarte Amistad de la buena Una polinista De la emergencia Por favor Vamos Atrápelo Al ser La respuesta vocal ¡Adiós! ¡Escúchame! ¡Adiós! 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 Se hicieron Múltiples disparos Personal de seguridad Diríjase al edificio ¿Qué demonios estás haciendo? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ya cayó! ¡Ah! ¡Sí lo maté! Ni le había dado Advertencia Está permitido Usar fuerza letal Contra los explosivos Advertencia La fuerza letal Está permitida ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! El calor Intenso Infernal ¡Adiós! ¡Llamó a emergencia! ¡Ese fue el último! ¡Adiós! 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 ¡Renírese! ¡Y no será al asimado! ¡Espera aquí! ¡Te lo traeré! ¡La morra! ¡Bien sádica! ¡Alerta! Esta es una alarma De nivel 4 Se hicieron Múltiples disparos Personal de seguridad Muchas gracias viejo Vaya con Dios ¡Las manos! ¡No disparen! ¡Las manos! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Montate! ¡No lo mates! ¡Lo necesitamos vivo! ¡No maldición! ¡Dije las manos! Está bien Está bien Solo Solo díganme Que quieren ¡Está limpio! ¡Está limpio! Solo nos estábamos Adelante camina Todas las personas muertas Allá afuera Jim A las que les disparaste En la cabeza No sé de qué hablan ¿Qué fue eso? ¿Qué trataban de hacer? Ir a casa por sus familias Quizás traerlas de vuelta aquí Pero tú no querías eso ¿No es así? No podíamos arriesgarnos Levántate ¡Esperen! ¡Esperen! No puedo No me obliguen Jim Voy a contar hasta tres No, no, no Uno No lo entienden Dos ¡No hagan esto! ¡Tres! ¡Abre la maldita puerta! ¡Está bien! ¡Está bien! Al amor Espero Que sepan lo que están haciendo Gracias Jim Sí, sabemos lo que estamos haciendo No tienen que hacer esto Déjenme ir Lo siento No podemos arriesgarnos Vamos Vamos Ya quiero largarme de aquí Oh, no, grega La cara del vato Yo creo que la amo Todo es verdad No quería creerlo ¿Qué cosa? ¿De qué hablas? Dios, esto es mi culpa No entiendo Debí haberme dado cuenta Cuando ingresó Solíamos cultivar Jengibre silvestre Y raíces de uva aquí Después todo cambió Lo sellaron todo Me quitaron mi autorización Dios, David trataba de decirme Lo que algo no estaba bien Ok, ok, ¿quién es David? David Gorman Un alumno en práctica de investigación ¿Sabes qué le dije? Le dije que éramos una farmácea Y que éramos de alta tecnología Y esa mierda Y que había mucho dinero en juego Y que era mejor dejarlo así Pero no me escuchó Hackeó el sistema Traspasó el cortafuegos Me dijo Que este era un proyecto Confidencial O algo así ¿Qué es el proyecto confidencial? Solo cálmate Él quería ser el siguiente Edward Snowden Él quería sacar Todo esto a la luz David Gorman Expone el imperio del mal Y salva al mundo Y toda esa mierda Y yo no lo escuché Deacon Le dije que estaba Siendo paranoico Y debió Haber entrado aquí Y obtuvo alguna muestra De lo que fuera Que estaban creando aquí Espera No entiendo ¿A qué te refieres? Poco tiempo después Pude unir las piezas La noche que me apuñalaron Fui a la oficina De Cloverdale En Farewell Y fui a A tratar de encontrar A David Pero ya se había ido Se había ido Hace dos semanas Había una gran Exposición ecológica En Portland Debió haber ido A ver a un periodista Probablemente estaba infectado Y ni siquiera lo sabía Y así fue como se esparció Y a la semana Dos mil quinientos millones De personas murieron Esto no No puede ser tu culpa No pudiste detenerlo ¿Qué hubieras podido hacer? Es Es la investigación Mi investigación Era parte de esto Deacon Yo fui parte de esto Ellos Ellos me usaron A la madre Qué triste Sí me imaginé Pero ¿Qué te puedo decir? Ni Pepe Mujer Ni Pepe Por andar ahí De 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 chanfle Científico Oye Espera Espera un segundo ¿Qué pasa? La cerca es eléctrica Es como nos apagamos Los relevadores de energía Están cerca de los invernaderos ¿Por qué? Ok Es que hay mucha comida aquí Pensaba en Contratada Abusa Decide a él Y a Ricky A avisarle al campamento Los Leik Si ¿Puedes con eso? Sí Claro Ok Está dependiendo De acuerdo No Quiero a esos amigos T Sindy No, 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 no. Eso bastará. Ardan, pequeños idiotas. Esto funcionará. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que se cuide, sí. Que se cuide. ¿Lusser? Lusser, Lusser. Campamento Lost Lake, cambio. Ah, Dios. Lost Lake, adelante. Ricky. Ok, pon atención. ¿Luck? Sí, soy yo. Escucha, hay un... Creí que no volvería a saber de ti. Aaron Mike dijo que no regresaría. Oye, no tengo mucho tiempo. Escucha, hay una... ¿La encontraste? Sí, sí, la encontré. ¿De qué? Me alegro. Tenía razón, lo logramos. Me alegra que ella también. Sí, ok, hay una granja, ok. Tiene electricidad y tiene cerques eléctricos. Y si deciden venir, dile a Busser que es donde Sara trabajaba. Por Iron Booth, él ya conoce el lugar. Si vienen hacia acá encontrarán comida. Van a encontrar demasiada comida. Ok. ¿Cómo está él? Oh, oh, bien, bien. Adivina quién dejó a Iron Mike como líder de seguridad. Estás por mi amor. Abuse. Es lo que me gusta de este juego. Los personajes son entrañables. Son agradables. Seng Seng Yon habla, Cody. ¿Dónde están? Uno de mis hombres me informó que atravesaron su puesto de control en el Paso Tilsen. Sí, Capitán. Hay un centro de investigación en Iron Root. Es como Sara, la Teniente Whittaker, dijo. Hay una pieza importante que necesitaba. Y ahí era el único lugar en el que quería conseguirla. Oh, shit. ¿Hablaste con él? ¿Con Busser? Sí. Sí, 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 le dije que estás bien y que estamos bien. Y que tengo que moverme porque hay que intentar cruzar el paso antes de que el clima empeore. ¿Qué opinas? No lo sé. Esto no luce bien. Pero podemos intentar, así que avancenlos. Váyanlo al menos. Creo que ya se acerca el final. Sigo sintiendo eso, que ya se acerca el final. Pero al menos llega el puto final. Solo quiero acabar con esto. ¿Qué opinas? Despejado. 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 ¿Y dejaste la moto afuera, carnal? Oye, ¿quieres venir a comer algo? Sí, dame un segundo. Qué buena quemada tiene ese dato. Todo lo que traía puesto está empapado. Ya necesitaba estar tibia. Sí. Vale, ya. ¿Quieres comer algo? Tienes dos besitos. ¿Tienes frío, Ben? ¿Ven o qué? Carmen, ¿tienes frío, baby? Sí. Ah, siento que he jugado como dos mil horas para esto. No, 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 no. Eso me gusta mucho. Que solo se intuya que pasan las cosas. No necesitan ser explícitos. Eso está muy bien, muy bien. Punto extra. Me sigue gustando el juego. No es un 10, pero es un buen juego. Empezó con un 7, 7.5, personajes buenos, historia entrañable. Ahora tiene como un 8. Un poquito mucho relleno, pero bien, la música de repente entra cuando no debe, debe, no es un tipo de música, no es una canción extraña de circo. Sigue cargando. Sigue cargando. Todavía tiene nieve. Vamos haciendo los regañas. No, ya tienes nadie. No. No, ya tienes nadie. No. Se la bajaron el curry. Ah, huevo, carnal A ver, señor de las motos Habla con el cabo St. John ¿Qué pasa, capitán? Necesito que regrese al comando estadístico Te veo en la enfermería ¿La enfermería? ¿Qué pasa? Hubo un accidente Ya voy en camino ¿Qué diablos? ¿Teniente Whitaker? ¿Estás ahí? ¿Maldición Sara? Contesta, Sara Una maldición Oye, no debes estar aquí ¿Qué pasó ahora? Vamos Oiga, ¿qué ocurre? ¿Capitán? Asesinaron al doctor Jiménez ¿Qué? Y el hijo de vera Maldita sea ¿Dónde está Taylor? ¿Él vio algo? Se robó los narcóticos ¿Taylor? Esto es mi culpa Lo asigné a la enfermería No, 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 no Eso no es lo que digo Digo que Taylor se drogó ¿Sabías? No importa Ya no importa Ya no importa No mames, mató al Doc Oye, ¿qué haces aquí? ¿Por qué todos me siguen preguntando eso? ¿Por qué todos me siguen preguntando eso? Solo necesito salir tantito Y luego ya me dan la misión Capitán Corry, responda Cabo St. John al Capitán Corry Ya enviaron varias patrullas ¿El coronel está murioso? Sí, seguro El doctor El Capitán Jiménez Era el único doctor Escuche Taylor mencionó algo Sobre ir al refugio de la montaña Iré a ver si lo encuentro Si lo encuentras Avísame por el radio Cabo, el coronel quiere a Taylor con vida Esperado Encuentro Encuentro Bien Revisemos Necesito estas Esa pistola pega durísimo Esa pistola ¡Suscríbete! Según yo estos vatos ya los había limpiado ¿Suscríbete? Esto es Radio Libre Oregon Hace mucho que no te escuchaba Antes de que todo esto se fuera al diablo Si alguien hablaba de conspiración global La mayoría se reía Ahora nadie se lee Sabemos que esto es mundial Fuimos en India, en Sudamérica Lo que no sabíamos Será que la comisión trilateral Tuve que ver con esto Ya saben acerca de estos tipos Una ONG que quiere que Norteamérica Europa del Oeste y Japón Fomente la cooperación Entre comillas Si, ellos fomentaron algo Ellos escogieron los lugares Que fueron atacados primero Pero alguien Resionó a los Estados Unidos Tampoco creo que las naciones unidas sean inocentes Las naciones terroristas Durante años Podría ser Que la ONU siga operando bien Si nosotros Y que uno de nuestros intereses amigos Tenga un lugar en el desejo de seguridad Y piénsalo El hiponocramiento de enero es claro aquí Pero necesitan Mucha ayuda Para iniciar esta guerra Si, pues Ahí está todo el jugo de zombi Bueno Mientras anochece en la isla, la luna y un anochecer en la vida, el Capitán Arturo Jiménez, a Dodoc, muchos de ustedes, se escurren, nos lo arrebataron en la víspera de nuestra gran victoria, el Capitán Jiménez fue asesinado, masacrado, su vida le fue arrancada, su sangre, incluso ahora, cubre la tienda donde trabajó, hora tras hora, atendiendo a nuestros enfermos, a nuestros heridos, a nuestros damnificados, la gran tragedia no es que un gran hombre perdiera su vida innecesariamente, aunque lo lamento, la gran tragedia es que no podrá ser reemplazado, el Dr. Jiménez era el único doctor entrenado en nuestras filas, tal vez, En todo el mundo, mis ojos se han abierto, ahora puedo ver el gran error, hemos llenado el árbol, libros, hermosos y discos, diarios médicos, libros médicos y enciclopedias, Pero el Dr. Jiménez, nuestro único Dr. Jiménez, no puede ser reemplazado, ¿Está en inglés? Aquí tengo que ir para allá, pero aquí también hay otra plática, ¿Está en inglés? ¿Está en inglés? Quiero saber más de buce. Estas puertas que se abren son pantallas de carga, disfrazadas pero lo son. En algunos juegos lo que hacen es que en lugar de pantallas de carga metieron libreros y tienes que atravesar, o sea, hace como que el personaje se desliza a través de una pared o así y esas son pantallas de carga disfrazadas. ¿Algún día ven algunas? Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Qué bonito se ve, el cielo. ¿Qué hay alguien ahí? ¿Dick? ¿Dick eres tú? Apenas puedo oírte. Estoy perdiendo. ¿Dónde demonios estás? El lago del cráter. No, oye. ¡Job! Me da gusto volverte a escuchar, hermano. Pensé que tal vez... que tal vez venían de regreso. No, Busser, aún no es complicado. Mira, yo... ¿Cómo va todo? Bueno, ¿cómo va todo? Pues sí, su amigo. Bien, Dick. Las cosas van bien. Nunca adivinarás a quién pusieron a cargo de la seguridad. Espera, ¿a ti? Sí, sí, adivinaste. Debió pensar. Un hombre con un solo brazo solo puede causar la mitad de problemas. Jajaja. No, pero... Sí, sí, fue bueno escucharte. Sí, sí, a ti también. Sí, sí, sí... el mapa sí que estaba largo podría haber un botón de salto rápido o algo así aunque vaya, me sorprende que no se corte que no se note tanto las pantallas de carga pero realmente se entra de todo bien a ver Lo voy a poner acá... nada que un atropelle de dos disparos no pueden arreglar vamos petocicleta nada que un atropelle de que es de estas horas de estada oye Jim, amigo, escucha ya escucha, solo sigo órdenes si, claro, voy a ver Jim, si, si, estaré por ahí bien, me pregunto que hay aquí fuck como un inyector estos de enero tenían cosas buenas cabos, salud o resistencia una y una ya me siento más fuerte vamos, tenemos que movernos no estoy consciente claro que sí esta misa franqueta es suficiente para derribar a un dinosaurio nota de campo 2-0-2-0 examinando un espécimen de osos americanos o mutans osos reyes así le llaman los avances siempre es bueno conocerlos con lo que es listos gracias campo sujeto, continúa repitiendo el pelo y gana masa a un ritmo acelerado el peso estimado es de 400 kilogramos el 20% más después del último pesaje ese es su sobra este no es un no sobra el dejo de 0 y mi cosería de los asas cuando aquí en el grano de california me costó sobre el el peso son de los más grandes los dos pesas de ese asunto no puedo estar de rato y un brazo y el dejo y el dejo de 72 empezaba más rápido 500 kilogramos ya que es más parte de mi distinto te prometo que antes de que este chico acabe de flotar será más grande que eso vamos nos volvemos aquí antes de que despierten está de acuerdo conmigo venga 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 sabes ya sin la si lo ha ¡Suscríbete! 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 ¡Señor! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué peor! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? No quiero que me aborquen, no quiero morir a Orcalo, no quiero, no quiero, no quiero, pateas y pateas y te cajas encima, todos esos putos se paran firmes y se ríen de ti, se ríen de ti, no quiero morir. Y menos colgada. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, 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 no. No me importa lo que hizo, jamás nos dejamos con su incursión. Lo que puedo decirte es que el coronel no estará contento. El coronel no estará contento. El coronel no estará contento. Cuando lo llamos, ya estaba muerto. Sobredosis. Recuperamos la mayoría de la medicina. No todo. Como si el mundo no hubiera visto suficiente corrupción y decadencia. Como si el mundo no estuviera ya lleno de criaturas descerebradas y desalmadas. Chán. Chán. Guardado rápido. Guardado rápido. Guardado rápido. Y ahora sí. Dos guardados rápidos. Muchas gracias. Amistad de la buena. Pásenla chévere. Pásenla bonito. Nos vemos. Mañana tengo guardia. Así es que seguro dormir. Tal vez el viernes. Tal vez el sal. Nos vemos. Yo les aviso. Bye.